¡Buenas noches! Bienvenidos a Sin Falta TV, el programa que llegó para revolucionar tus noches de viernes o de cualquier día del fin de semana en el que nos estés observando. Hoy, otro invitado especial, un ex volante aguerrido y con gol, campeón de América y ex integrante de la selección paraguaya. Prohibido tocar el control remoto, arranca otro capítulo de Sin Falta TV. ¡Buenas noches! Bienvenidos a Sin Falta TV. Sin Falta TV. Hoy vas a conocer a un personaje importante de la historia de nuestro fútbol. Con el estilo que elegiste, por supuesto, el estilo Sin Falta. Así que, antes de conocer a nuestro personaje de esta noche, a nuestro invitado del fútbol, vamos a saludar a toda la gente que apoya a Sin Falta TV. Estamos hablando de Rebeca Blaires. Tenemos que agradecer a Rebeca Blaires que está en Robustiano Quintana, Casi Paseo de Fátima. Las que nos cuida, la que tiene promociones. Recuerden, hagan sus reservas al 0972-210-653. O pueden llegarse, como les decía, a Robustiano Quintana, Casi Paseo de Fátima. También tenemos que saludar a la gente de Golty, Paraguay. Así es. La empresa de indumentaria para casi todos los deportes. Puedes llegarte a Sacramento 3053, Casi Juana Carrillo. O puedes llamar al 290-621 y pedir todo lo que necesitabas para ese torneo de empresas, el Inter, el Exa de los compañeros o las pelotas profesionales. Todo lo que necesitas lo encontrás en Golty, ahí en Sacramento 3053. Ahora sí, le doy la bienvenida. No sé si es nuevo, compañero, pero está acá. Miren la facha que trajo el señor. ¿Cómo se llama? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mató el traje. El Gustavo Más Cosas. El Matos Abajo Presupuesto estaba mal, son técnicas de Sin Falta, entonces tuvimos que adelantar por ahí. Buenas noches a todos. Estamos en un capítulo más de Sin Falta, como lo decía Federico. Federico, estás mencionando. Su pañuelo me impresiona. ¿Te gusta? Aprendí estas flores. Por favor, no hagan primer plano. Con Víctor Aquino, cuando éramos compañeros en la escuela, allá en Barrio Republicano. El lujo. Muy lindo pañuelo. Vamos a encaminar este barco porque se está a punto de hundir y hay que saltar. Y bueno, vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? ¿Que te pensás que solamente ese reporte le puede traer a los primeros niveles? No, no, por favor. Bueno, Federico, estabas mencionando a un mediocampista guerrillo y con técnica. Imagínate la pegada que tenía Paco. La pegada que tenía el invitado. Estoy tan emocionado porque es un ídolo. Ya casi se le salió el nombre. Es un ídolo y calza 35. Y todo lo que tiene bien pequeño le pegan bien, excepto Federico. Así que vamos a la presentación del invitado de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, me grita, baila hasta el fin! ¡Vamos, me grita, sélo por mí! ¡Vamos, me grita, baila hasta el fin! ¡Vamos, me grita, sélo por mí! La curva no se ha mojado, ni patinó mi animal. Morena, vi tu camisa colgada, secando y arrebate. ¡Vamos, me grita, baila hasta el fin! ¡Vamos, me grita, sélo por mí! ¡Vamos, me grita, sélo por mí! Nos recibió en su casa Francisco Javier El Paco Esteche, parte del tetracampeonato con Olympia entre el 97 y el 2001, campeón de la Libertadores del 2002, campeón de la Recopa, integrante de la Selección Paraguaya en Copas América y en partidos de eliminatorias. En la actualidad trabaja como director técnico de la Sub-19 de Guaraní. Conozcamos un poquito más de sus comienzos, su presente, su paso por la selección. Algunas cositas de Francisco Javier Esteche, aquí en Sin Falta TV. Bueno Paco, ¿todo bien? ¿Hace cuánto tiempo en Guaraní? ¿Cómo te va ahora en el mundo de la dirección técnica? Sí, todo tranquilo, por suerte. Al principio me costó, al principio no me gustaba. Después me invitaron para ir a la Generaldía cuando me dejé res en el fútbol y me fui de un poquito agarrándole el hilo. Tuve que estudiar, estuve en la Generaldía tres años y ahora tuve la suerte de ir a Guaraní en diciembre y a poquito tratando de adquirir experiencia para ver si en el futuro puedo dirigir a algún club de primera. Bueno Paco, el programa se refiere mucho más a conocerle a nuestro invitado y nosotros queremos que Paco Esteche le cuente a la gente de dónde nació, cómo se crió, cuántos hermanos tiene, cómo estaba compuesta su familia en aquel momento. Sí, yo nací en Asunción, pero soy mal criado en Luque, solamente nací en Asunción, en el hospital, después ya mis padres me trajeron aquí en Luque. Somos dos hermanos, Adolfo y yo, de parte de mamá y papá, después tengo un hermano de padre que se llama Juan Carlos. Y así, mi inicio en el fútbol fue en el Esportivo Luqueño, perdón, en el Peñón del Club de la Liga Luqueño, ¿verdad? Estuve dos años ahí, después pasé en la inferior de Luqueño, donde hice todas las divisiones inferiores y a los 18 años tuve la suerte de debutar en primera división. ¿Dónde arrancas la escuela de fútbol de Paco? La escuela de fútbol arrancó por varias escuelas de fútbol, acá con el señor, que en paz descanse, Gerardo Núñez, en la escuela de fútbol del Club Vidalena, después pasé por Luqueño, pasé por Julio Correa y después ya rápidamente fiché por el Club Peñón. ¿El chico trabajaste para ayudar a las familias? No, 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 tuve la suerte de que mis padres me dieron todo para poder estudiar y dedicarme al fútbol, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué hubiese sido de no ser futbolista? ¿Se te ocurrió? ¿Lo pensaste alguna vez? La verdad que no, la verdad que siempre me gustó el fútbol, de chiquito con Adolfo, hasta inclusive en el empedrado, pateábamos pelota, el estudio no es lo mío, nunca me gustó, terminé mi secundaria, pero después ya a partir de ahí a los 18 años ya tuve la suerte, como te dije, de debutar en primera y a los 21 así ya me fui a la Olimpia y ahí empezó mi carrera, donde ya pude ganar mi dinerito para comprar mi casa, para tener mi ahorro y seguir creciendo. Paco, ¿dónde crees que se da ese boom desde el comienzo futbolístico? Yo creo que en el año 92 me convocaron para la selección sub-20, creo que fue en Medellín, Medellín-Colombia sí, cuando eso estuve 17, 18 años para cumplir, al venir de ahí hice una buena campaña ya con la selección, me llamaron para platicar con la primera y hice dos, tres platicas con ellos y a partir de ahí ya me quedé con ellos en la primera. ¿Crees que en algún momento te quedó algo pendiente en lo futbolístico, como para cumplir o no? Sí, sí, en realidad para el Mundial Francia 98 creo que ya estaba la nómina de los que iban a viajar, yo estaba entre ellos, ¿verdad? Y tuve una lesión muy fea de la rodilla, justamente me lesioné contra Vélez, allá cuando les hemos ganado 4 a 3 con goles de Roque, Humberto, creo que fue Mauro, y esa lesión me impidió de poder viajar al Mundial, lo era para representar a nuestro país. Además que fuiste parte de ese proceso de eliminatorias, ¿te acuerdo jugaste varios partidos? Sí, sí, tuve la suerte de jugar varios partidos, contra Argentina, Ecuador, en algunos partidos con Colombia, Bolivia, y así. Bueno, regresamos y tenemos que decir que al Paco Esteche lo estuvieron saludando dos personas de mucho cariño para él, así que vamos con la sorpresa para el Paco Esteche. Tenemos algunos amigos que te quieren saludar, que se juntaron y bueno, y dijeron vamos a mandarle este videito. Quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Paco, que le llamamos nosotros con cariño Paquito, es un compañero, amigo de Ful, que me dio a conocer a una persona muy buena en el Ful, en nuestro club Olimpia, que hemos conseguido muy importante, cosa muy importante para nuestro Olimpia, y han quedado esa amistad, esos aprecios y ese respeto entre nosotros, y bueno, Paquito, te mando un fuerte abrazo, cariño en siempre, el respeto para siempre. Sí, sí, voy a contar una anécdota, justamente salí de la lesión en el año 98, llegó él a la Olimpia, y yo tenía, o sea, tuve una lesión del tobillo también, donde me operé recién, justamente se me complicó todo en ese año, y usaba vendas, usaba dos, tres vendas, yo quería jugar, entrenaba, y él llegó, tenía unas piernas largas, ustedes saben cómo él metía la pierna y él empezaba, y yo le decía, no me toques, no me hagas nada, estoy lesionado, y en una de esas me mete, uno me levanta, y yo me reacciono por él, y después, no, tranquilo, Paquito me dice, no, la verdad, una excelente persona, Víctor también, le conocí en ese año, compartimos muy buenos momentos, con él, con su familia, con todos los compañeros de esa camada, un saludo muy grande a Víctor, espero que todo le vaya bien en la vida, y que tenga éxito siempre también. Bueno, y otros dos amigos más, se unieron también a este homenaje que te hacemos Paco, y te querían saludar. Hola, soy Henry Lapsic, excompañero de Paco Esteche, en Esportivo Luqueño, antes fue mi ídolo en Olimpia cuando jugaba, así que cuando yo lo conocí, ya era un poquito de edad, por este medio, tratar de darle un abrazo, porque es una excelente persona, un excelente jugador, anécdotas ha tenido mucho, pero no se puede contar, porque son poco picantes, así que acá en compañía de otro excompañero de él, queremos mandarle un fuerte abrazo, así que aquí Paquito te va a saludar a otra persona, que a lo mejor lo recordas bien, y lo estimas mucho también. Hola Paquito, soy Aristi de Florentín, te mando un fuerte abrazo, muchos saludos a la distancia, sí, claro que fuiste mi ídolo también, fui compañero tuyo, así que nada, que pase un buen momento, y que los éxitos siempre lleguen a tu vida hermano querido, te mando un abrazo a la distancia. Así es Paquito, te queremos mucho hermano, sos un ídolo de fútbol paraguayo, mi ídolo personal en lo futbolístico, cuando estabas en la Olimpia, y cuando fuiste mi compañero un ejemplo de persona, así que te mando un fuerte abrazo, acá de Bolivia, dos paraguayos que te aprecian mucho, y te deseamos lo mejor, en la vida y en tu futuro. Así que, chao Paquito, te queremos. Mira, qué lindo, qué lindo todo esto, tuve la suerte de compartir con ellos, hendusqueños, con Florentín, con Henry William, como decía, nuestro arquero Villa Sandy, otra anécdota con Henry, yo estando por Guaraní, él estando por el Olimpia, me tocó patear un penal, estábamos perdiendo 2-0, como que es grande, yo tenía que hacer, como que era en contra de mi ex club también, y la pateé con arma y guía, y estiré ahí arriba, son cosas que te da el futuro, yo no aprovecho también por este medio, saludarle a ellos, espero que todo le vaya bien allá por Bolivia, yo sé que es un poco difícil también ahí, el tema de la altura, todo eso, pero hoy ya están acostumbrados, y les deseo mucho éxito a ellos también. ¿Y alguna anécdota medio picante? ¿Qué cuente, qué cuente, qué cuente? ¿Ya que ellos no se animaron? ¿Nos animaron que cuente? No, ¿Puede contar alguna? Mejor entre nosotros, vamos a contar. Es el famoso decreto eventuario, Sí, sí. Sí. Seguimos con la historia de Francisco el Paco Esteche, el hermano del Samurai, por ahí si algunos cuantos no se acuerdan, ¿verdad? El Samurai Esteche, no es el de la película, el último Samurai. Recordá que siempre puede estar participando con nosotros de todo lo que estamos regalando a través de nuestras redes sociales, que estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud, arroba sin falta PY, en todas las redes sociales, si te perdiste algún programa, entras a YouTube sin falta PY, y ahí ves el programa uno, que no salía un huevo, pero hoy en día ya vamos para adelante, así que, métele. Y si sos olimpista, si sos olimpista, agarra el pañuelito de tener al lado, no uno de tanto nivel como este, que está cara, agarra cualquier pañuelo, porque esta parte te va a hacer echar lágrimas, esta parte te va a hacer echar lágrimas, el Paco Esteche hablando de su debut, de Olimpia, lo que es para él, final, Libertadores, adelante Francisco. Paco, del debut en primera, ¿qué recordás? ¿Cuáles serán las sensaciones? ¿Cómo fue esa primera concentración? Ah, si te cuento las cosas que yo pasé en el fútbol, no vas a creer que yo jugué tantos años, ¿verdad? 20 años. Acá en el Uqueño, en esa época concentrábamos tres días con Carlos Arce, y el mes, sábado, domingo, teníamos que jugar. Ahí no había cortina, no había sauna, no había nada, prácticamente había polvo, y yo soy alérgico, era alérgico, me curé gracias a Dios, y llevaba la frazada, esa que no era anti-alérgica, y yo prácticamente como medio alma me agarraba, tosía, tosía, toda la madrugada no dormía, no dormía, no dormía, me despertaba a las 5 de la mañana, mandaba a preparar mate a la señora Nari, que era nuestra cocinera, y de ahí me iba a la misa, ahí como me quedaba 3, 4 cuadras del club, me iba a la misa y tomaba mis remedios, y así jugaba, agitado, pero jugaba, yo quería jugar demasiado, esos fueron mis inicios, era 92, 93, yo me callaba, me callaba, no le contaba a Loto, no le contaba a nadie, porque quería jugar. Bueno, gracias a Dios, desde que entré en el equipo del Uqueño, ya prácticamente titular, discutimos así, en el 93 tuvimos la copa con Mebol, no sé si se acuerdan, ya estaban ahí Romerito, Francisco Ferreira, Daniel Navarro, Germán Vergara, Juan Bautista Torales, y yo lo de ayer o diciembre, que me tocó jugar con esa camada, a mis 18 años, son cosas que uno no se olvida fácilmente. Y las concentraciones de antes, con las de ahora, ahora que estás también dentro de un grupo de fútbol, ¿son diferentes o son similares? En el espíritu deportivo, en el espíritu de compañeros, a nivel logístico, todo, ¿hay una diferencia o no? Totalmente, muy avanzado está todo ahora, ¿verdad? Uno en las concentraciones ya, es mucho más fácil, porque tiene sus comodidades, nosotros antes no teníamos, en el Olimpia nosotros, por ejemplo, teníamos que subirnos arriba, a nuestras habitaciones, y no teníamos tele, no teníamos radio, no prohibían todo, no había celulares, y era muy larga, los días de concentración, entonces teníamos que dormir, la única forma de hacer pasar rápido la hora, era dormir, y ahora es totalmente diferente, ahora tienen celular, tienen tele, cable, wifi, todo, play, hay muchas cosas, que vos podés hacer pasar, o sea que las concentraciones de ahora, ya son, más llevaderas, más llevaderas, o sea, también. Y de tu paso por Olimpia, ¿qué significa para vos Olimpia Paco? Olimpia, Olimpia a mí me dio todo, ¿verdad? Me dio, todo en el sentido de, de, no sé, en el sentido de, en la parte económica, en la parte de, de ganar títulos con ellos, ¿verdad? de tener amigos, de que la gente me conozca, ¿verdad? Así también yo creo que di, parte de mí, ¿verdad? De que me fui, entrené con todo, eh, tuve mucha dificultad, ¿verdad? en el tema de las lesiones, pero supe sobrellevar, y estoy muy agradecido al, al presidente de Juan López, ¿verdad? ¿verdad? Que en muchas ocasiones me aguantó por el tema de mis lesiones, pero al fin y al cabo siempre, siempre estaba ahí, ¿verdad? Tuve, once temporadas muy buenas, la última un poco, un poco más, la verdad, pero normales del fútbol, no todo es bueno, ¿verdad? Y, contento por, por todo lo que gané en el club. ¿Cuáles son tus mejores, y aquellos, bueno, malos recuerdos que tienes de, de tu paso por ahí? Los mejores recuerdos son, eh, los campeonatos que hemos ganado, ¿verdad? Las amistades que he conseguido ahí, y los peores momentos fueron donde, eh, nos hemos ganado, los últimos tiempos nos hemos ganado más nada, y la gente, prácticamente se agarraba conmigo, ¿verdad? Creyendo que yo era el problema, o sea, con los más, con los más veteranos, con los más veteranos, como se dice, ¿verdad? Habían dos, tres, y, creo que dos años más o menos anduvimos así, ¿verdad? Que no pudimos conseguir nada, y, de eso no me olvido, ¿verdad? Creo que hemos jugado una vez, Olimpia Guaraní, ¿verdad? Julián Benítez en aquel tiempo estaba debutando, nos hizo dos, tres goles, y, yo fui el culpable, ¿verdad? Supuestamente. Pero después salí, salí en el 2005, y Olimpia tampoco podía ganar, tampoco, no conseguía, no conseguía, o sea que, después, la gente se dio cuenta de que no era el problema, ¿verdad? Pero eso ya, ya pasó, ¿verdad? Acá lo bueno y lo importante es, por algo, seguramente estuve muchos años, por algo, jugué muchos partidos en el club, y por algo hice varios goles, y gané los campeonatos que tengo que ganar. ¿O desde cómo era? ¿Alguna anécdota que puedas contarnos a él? Ah, hay varias, varias anécdotas, buenas, y algunas, y algunas malas, ¿verdad? ¿Era difícil negociar con él, por ejemplo? ¿Negociar? ¿Para un premio, para un contrato? Muy difícil, muy difícil era. Hablabas vos con él, la parte de negociación, ¿verdad? de campeonato, o de copas, y siempre él tenía la razón, ¿verdad? Sí. Pero, pero siempre pagaba, siempre pagaba, que era lo bueno, ¿verdad? Después, las anécdotas que tenemos con él es, en el 2002, donde habían, prácticamente, muchos extranjeros, ¿verdad? Él, por ejemplo, o sea, se enteraba de que, nos gustaba, ¿verdad? Prácticamente, la, como éramos jóvenes, nos gustaba la coda, a veces, algunos se iban a la biblioteca, o nos iban, mejor dicho, ¿verdad? Y se enteraba, eso y venía, y nos mandaba la mierda, nos mandaba la mierda. ¿No le gustaba eso? No le gustaba, no. Después, cuando íbamos a salir, cuando perdimos, acá en Montagremio, no sé si se acuerdan, que hizo declaraciones, por la tele, por la radio, por todo lado. ¿La final de la copa? La final. Y se enojó, con los otros, se enojó, se enojó. Y tuvimos que viajar, allá, en Puerto Alegre. ¿A San Pablo, en realidad? A San Pablo, en realidad sí. ¿Contra San Catano? Contra San Catano, sí, sí. Y acá muy bien, no se fue, no se fue, ¿verdad? Y después, nos llama a su hijo, en una pieza, y nos reúne, y nos dice, ¿verdad? ¿Cómo acá el presidente, no va a estar? Tanto no aguantó, y porque perdimos un partido, acá no va a venir él. Entonces, hablamos entre nosotros, le dijimos a Virginia, que ponga el altavoz, en la pieza, ¿verdad? Le llamamos, y le dijimos, presidente, ¿qué necesitamos acá? Vamos a salir campeón. Si es que podés, venía ahora, en todavía un privado, ¿verdad? Y te prometemos que vamos a salir campeón. En una hora, ella estuvo ahí, pero lo que tú ya se está haciendo. Le estaba haciendo sufrir, no va. Claro. Se fue, llegó ahí, hizo su charla, comandó ya la mierda, un ratito, pero la mierda, luego. Y después empieza a repartir, 200, 300 dólares cada uno, los muchachos felices, ¿verdad? Fuimos a la cancha y se consiguió el objetivo, ¿verdad? Pero hay muchas anécdotas, hay muchas anécdotas, de verdad. Esa manera de motivarles a ustedes con el tema de cada viaje, él apareciendo en el aeropuerto con la maleta, con la maleta de plata, él siempre, para él siempre fue importante motivarlos para cada partida. Claro, claro, en los partidos importantes él siempre está en un clásico, se iban a concentración y a él le gustaba el, ¿cómo se llama? el bingo, dejaba un 500, 600 dólares para el premio y jugábamos, ahí nos reuníamos todito, el grupo, jugábamos bingo, después jugábamos a la carta con él, el truco le gustaba mucho, tenía su pareja él, otra gente tenía su pareja y jugábamos y él siempre pelea, siempre pelea y pelea y tenía que dar un 100 dólares y la gente feliz ahí, en la concentración. ¿De la final del 2002 qué recuerdas? De la final del 2002 recuerdo que a mí latimosamente no me tocó jugar mucho esos partidos, por causar una lesión también que salí, empecé jugando la copa y después creo que Olimpia encontró un equipo muy bueno, con Hortemar, el Ciso, Quintana, Gastón y yo estuve en el banco siempre, entré a algunos partidos pero estuve ahí y lo que recuerdo es que hemos perdido acá, hemos perdido y perdimos mal y prácticamente el mundo seguido abajo para nosotros, pero como éramos un grupo fuerte siempre una vez a la semana nos reuníamos ahora, comíamos un azadito, charlábamos, eso es lo que tenía ese grupo, era un grupo muy fuerte, llegamos allá a los, creo que eran 15, 18 minutos y ya estábamos perdiendo un A0 nuevamente y llovía, 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 pero Olimpia estaba jugando bien, estaba jugando bien, teniendo el balón, después empatamos, empatamos uno a uno, después, segundo tiempo, íbamos encima, viene el gol de Richard y ahí se vienen los penales, se vienen los penales, verdad, y ahí ya dijimos, ahí te vamos a ganar, ahí te vamos a ganar, y esos son los momentos que me recuerda de esa final, verdad, donde llovió casi todo el partido y por ser de ese consiguió el objetivo. ¿No te dan ganas de retroceder el tiempo y estar ahí para patear uno de esos penales? Y vos sabés que yo... Hace cuando nominaba el portero, me di, ¿por qué yo no estaba ahí para patear uno de esos penales? Y contra Gremio se chutó los penales, verdad, también contra San Caetano, verdad, como yo era uno de los penales, yo pensé que iban a entrar, verdad, o sea, siempre uno tenía la... tenía la ganas de echar, pero no me tocó, verdad, no me tocó y gracias a Dios los compañeros pudieron invocarla y se consiguió el resultado que hasta ahora se acuerda de la gente, de nosotros. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? en realidad le hice varios goles a cerro, verdad, y tuve varios, varios goles muy lindos que la grité con alma y vida, era un gol contra, contra Libertad en el 2002, justamente, ahí estaban Pablo, a Silvia, a Bonnet, y compañía, aquí, Paso tenía, y justamente, nosotros llevábamos nuestro vehículo para concentrar en la villa, la Villa Olimpia, y había un chofer ahí, y yo le enviaba al chofer mi camioneta en el estadio, para que yo, después del partido, venganos allá de mi vehículo, tranquilo, para no volver en el bus otra vez, en la villa, entonces, iba, dos, tres horas antes, me entero de que el chofer se va y choca con el vehículo, echa dos, tres árboles ahí por Maricar López, y me llama, me voy a mirar y aprieto la cabeza, un vehículo nuevo, bueno, me tranquilizo, le llamo a mi gente, nos vamos, los defensores, y creo que ese 2001 y 2002 no le podíamos más ganar a Libertad, Libertad ya tenía buen equipo Andrés, sí, y, estábamos, empatando uno a uno, creo, y me toca un tiro libre, ahí en la cabecera del área, y me retrocede en el ataque, creo que fue en Ciso, y le meto a uno, le meto al arco, y ganamos ese partido con mi gol, y se fue el gol, al día siguiente me voy y le comento a Ovaldo, al presidente, y me paga mi prima, y me da un monto X por el gol, y me adelanta mi sueldo, entonces tuve, como para solucionar el tema, y que opinas, por ejemplo, Paco, hablando un poco de los torneos obtenidos bajo la presidencia de Ovaldo Domínguez, cuando los muchachos dicen, Ovaldo compró todo, ¿qué sienten ustedes los que se ponen a jugar ese partido? Dicen, la pucha, y nosotros que hacemos torta, ¿no jugamos acaso el partido, no matamos jugando? ¿Qué sentís vos, particularmente, cuando hablan de eso? Y, en realidad, hay varios que, enfrente de mí, opinan así, amigos, supuestamente amigos, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Y te dicen así en una ronda? Escucho yo, oye, papá, y me escucho, porque Olimpia compró, nomás tiene estos títulos, ¿qué es esto? Y yo me río, me río, yo sé que no es cierto, o sea, nosotros nos rompimos el culo, ¿cómo se dice? Para conseguir lo que hemos conseguido, ¿verdad? Nunca fue fácil un campeonato para nosotros, ahí peleando, luchando, todo fue, fue regalado, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es una excusa, excusa, entonces, va a ser muy fácil el culo, todos tienen dinero, el Chelsea, y qué sé yo, todo el mundo, y va a salir campeón, para mí que es mentira eso, o sea, que si escucho eso, yo me río de la gente, porque sé que no es verdad. Te estás emocionando con todo lo que estás enterándote de lo que fue la vida de Paco Esteche, pero nosotros tenemos que seguir agradeciendo a la gente de Galán Hogar, Galán Hogar, que es el encargado de ponernos nuestros muebles aquí en el set, pero también es el encargado de arreglarte y hermoso arte de la casa, podés llegarte a Avenida Perón 3624, casi autoinjusto, pasá por el galpón del outlet y podés llevarte todo lo que necesitas. Che, si es lo de Galán Hogar que vos llevas tu mueble y te cambian por uno nuevo y te van a ir vencer. Tienes todo en Galán Hogar. ¿Qué tal? Pero si llegamos ya este y cambiamos, 30 por la media. Para mí cantar los muchachos siempre, ¿viste ese mueble tipo Figo Bar? Bueno, esa clase parece que ya quieren acá. Hay que arreglar algo. Bueno, listo, vamos a hacer el pedido. También tenemos que saludar a la gente de Sol Emprendimientos que es la encargada de mimarle a nuestros invitados Sol Emprendimientos que está en Julia Miranda Cueto de Siga Rivia, Fernando de la Mora, Zona Sur. Tenés que llegarte allí o llamar al 501-997 a hacer tus pedidos. Ahí hacemos las gigantografías, los ploteados, todo lo que vos necesitas para tu negocio. Pasá por Sol Emprendimientos. Bueno, tenemos que seguir hablando del Paco Esteche. Así es. Vamos a esta parte donde él nos cuenta un poco las vivencias de la albirroja y también te vas a enterar con quién se peleó en otro país. Vamos a ver. Y este paso por la albirroja, Paco, ¿qué te recuerdas tenés? Ah, muchos recuerdos lindos. Estuve con gente muy importante, con gente que prácticamente empezó el proceso bueno de la selección, ¿verdad? Chilaber, Chiqui, Catalino, Celso, Juan Ramonjara, Silvio Suárez, Tobas, Agamán, Ciso, Estruga y Cardocio. Yo a los 21 años cuando me fui a la Olimpia ya estuve en una Copa América con ellos. y eso me valió mucho para madurar rápidamente. 97 me tocó otra vez estar Copa América con ellos y la verdad que fueron recuerdos inolvidables, anécdotas inolvidables, ahí con Estruga y compañía, chistes, viajes, fueron momentos inolvidables para mí. ¿Una anécdota de Tañín que pueda contar? Principalmente de los chistes, ¿verdad? Tañín es un personaje, le hablamos con él en radio y las cosas le preguntamos ¿qué jugador de tu época Tañín te gusta? y él dice y a mí me gusta un tal Estanislados o sea, él mismo se gusta ese tipo de salida tenía él. No, vos estás con él así, jamás vas a morir triste, ¿sabes? En todo momento se ríe, en todo momento se ríe, siempre, 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 los chistes que tienen en mente es muchísimo, pero yo, yo no soy de contar chistes, no puedo contarnos pero, pasábamos súper bien en ese tiempo. ¿Con los árbitros tuviste dos incidentes muy particulares? Uno en el Fútbol Aguayo y otro en Bolivia. Sí. ¿Qué pasó? ¿No te llevaban con ellos? ¿Fueron reacciones solo del momento? La verdad que un futbolista siempre estaba a mil, dentro del campo de juego y yo en realidad era de protestar mucho, protestar pero uno cuando se deja solamente dimensionar esas cosas que uno tiene que hacer. pero estando dentro del campo siempre era de protestar era. Pero había algunos árbitros que ellos en vez de calmarle al jugador como el jugador está mil por mil la hinchada, la pelota, pensar. El resultado. El resultado ese. Ellos en vez de apasivar son ellos que te prácticamente te ponen más nervioso. Te ponen más nervioso. Y van por ahí las cosas en Bolivia tuvo un problema con el árbitro de Antequera por el hecho de que me hicieron una falta le protesté y me saca amarilla y le sigo protestando y me dice cállate paraguayo muerto si me dijo entonces me acerco y le meto un puntapiedra pero cuando hice eso ya que hice pero ya no tuve que darme vuelta atrás ¿cómo se dice? ¿y te dieron 40 partidos en Bolivia? Después vine acá en Paraguay por suerte me abrieron las puertas en el Uqueño nuevamente y a los tres meses ya estuve jugando acá por el Uqueño jugué otra vez dos años y medio ya era mi última y aquí una vez tuviste el problema ¿cuándo con Carlos Torres? con Carlos Torres sí 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 estábamos perdiendo cuando eso y estaba nervioso también y es que cuando le sacan la tarjeta salga por poco por tu por tu nariz no te pone la 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 efusividad ¿con qué te la quitas? sí sí y hay algunos que son así casi todo ¿verdad? y si uno es temperamental a veces pero uno no tiene que ser así en realidad ahora que yo me deje el fútbol pensando bien no debería ser así en Bolivia el Paco Esteche tuvo un incidente bastante particular 40 partidos fue suspendido finalmente dejó el fútbol boliviano y tuvo que retornar al país no es que le haya ido muy bien con los árbitros porque lo mismo ocurrió aquí con Carlos Torres cuando jugaba el Paco por Guaraní llega el momento del pimponeo sin falta con nuestro entrevistado de la noche Francisco el Paco Esteche mi propio mundial bueno pregunto a uno ¿una canción o un cantante favorito? Marco Antonio Marco Antonio Solís ¿algún tema que perturbe? ¿dónde estará la primera vez? ¿una película o un actor favorito? no soy de ver muchos películas ¿una comida y una bebida favorita? lo que hace mamá gnocis los domingos y una coca rola ¿te gustan rubias o morachas? no, rubias no me gustan ¿no te gustan rubias? no ¿morenas atrigueñas? exactamente ¿un club? Olimpia ¿luz encendida o luz apagada? media luz media luz ¿flores, bombones o cero romanticismo? muy poco romanticismo no soy de regalar ni nada forzado para cumplir está bien muy bien ¿un director técnico por favor? Luis Alberto Rubina Luis Alberto Rubina ¿ganar por doleada o ganar solo de ahora? y depende hay ese que me gusta ganar por doleada y a veces sobre la hora ¿un jugador favorito? ahora mismo cristiano por lo que está haciendo ¿una frase de cabecera? nada no me vaya a complicar ahí ¿alguna que le sea a tu jugador que también le va a motivar o que le sea a tu hijo? no principalmente que que nunca se ve tan se ve tan en cosas raras que siempre sean leales en todo sentido ¿cuándo fue la última vez que te agarraste a trompadas? ¿contra quién y por qué? hace hace un mes en una canchita cada un mes ¿en serio? ¿y qué pasó? no y famoso cuando uno es futbolista o fue futbolista te quieren dar ¿verdad? te quieren golpear te quieren golpear a mí no me gusta ¿verdad? no me gusta porque yo me voy para divertir y me ya me dejé el fútbol y me mete una patada un muchacho y le digo no no haga así me mete la segunda no en la tercera ya le meto uno y ahí y después no atajaron todo ya le pegué dos veces entonces ya no me puedo pegar me arrepiento de de nada ¿no te lo metieron? no ¿un deseo o algún sueño? mi deseo que mis hijos sean también futbolistas ¿cuántos hijos te les pago? tengo dos armas dos armas ¿con quién del mundo nunca tomarías un café una ronda de 3D una cerveza nunca compartiría en una canchita ¿con quién no lo harías? ¿y por qué por supuesto? yo creo que no tengo ningún enemigo no soy de pensar así creo que con la gente que se acercan no tendría ningún tipo de inconveniente el momento que cambió tu vida para siempre el momento que cambió mi vida y fue cuando cuando fui transferido al club olimpia yo creo que a partir de ahí se me abrieron se me abrieron muchas muchas cosas y fue en ese mundo ¿odd? odd un señor que le debemos mucho todo lo que estuvimos ahí en esa cama o sea todo lo que pasaban por el olimpia siempre fue un señor que nos inculcó ser ganador y eso es muy bueno Carlos Torres Carlos Torres tuve muchos problemitas con él tuve muchos problemas pero eso ya quedó atrás yo creo que siempre lo voy a hacer lo mejor voy a aprovechar y le mando un saludo grande también ¿un arquero de este tiempo al que te gustaría marcar un gol? de este tiempo puede ser al al arquero del Real Madrid el costarricense ¿por qué viene en particular? no porque veo que tiene muchas condiciones tiene mucha jerarquía recibe el alón patea bien tiene muchas muchas condiciones te vas a reír ¿a quién salvas? ¿a Francisco Arce o a Pedro Aldave? ¡Uh! yo creo que a los dos les hego ahí José Luis Chilabert o a Francisco Chiquiante me voy nomás me voy nomás me voy y me voy José Roldán o a Ever Hugo Almeida se lesiona el arquero titular obviamente y me llama el técnico y entonces me dicen si no me voy a entrar pero en vez que me entro ¿cómo que en vez que me entro? a Ramón González Záer o a José Luis Chilabert a un tiburón que pasa por ahí que íbamos al teatro o sea yo estaba sentado en el frente así con dos compañeros y después siempre empezaba prender así el colectivo después le dijimos al chofer y paró así y después abrió donde estaba así el motor y se estaba prendiendo todo así el primero que se bajó fue el chofer y no nos dejó salir a nadie y no hay que pegar los vídeos romper va a salir o si no no nos vamos a salir Juan José Zapata o a Marcelo Recanate no a Marcelo Recanate vengo unos cagados de la risa le decimos algo más a Zapata o le decimos no hay solo un beso Juan José Zapata o a Gustavo Recanate no el presidente Juan José Zapata estamos hoy ¿Quién es el que va a Gustavo? no le tiramos es el tiburón yo vivía con dos jugadores más un paraguayo un argentino y yo y este paraguayo conseguió traer una chica y dijo a nosotros ya hablé con la chica y vamos los otros tres uno por uno no los tres juntos el paraguayo entró con la chica pero el paraguayo mentió la chica no quería salir con nosotros ellos estaban mirando películas nomás con ropa normal y entró el argentino desnudo boludo ellos ya están bien vamos a la pregunta número uno cuando somos chicos o adolescentes solemos hacer travesuras y abuelas etc ¿de qué cosas nunca se enteraron tus padres? por ejemplo tiraste a tu hermano por la escalera dijiste que se cayó solo rompiste el cuadro que tu abuela tanto quería es momento de confesar ¿cuál es la travesura de infancia? miles de travesuras tengo con mis padres siempre se enteraban todos siempre se enteraban y siempre me metían un cintarazo a mi mamá o sea que no le ocultaba nada todo sabe sí ¿y alguna travesura? ¿alguna travesura? ¿qué puedas juntarnos? la travesura que teníamos era con Adolfo que todo el santo día nos peleamos ya jugando partidos jugando a la ondita a todo a todo alguien era trapero siempre siempre era un pichado y nos queríamos perder entonces nos metíamos soco y ahí ya me preguntó a mamá y nos levantaba con cintos olvídate bueno vas paseando en tu lancha Paco y encontrás una isla desierta ves que en esa isla desierta están desesperados pidiendo ayuda a dos personas a punto de ser devorados por animales salvajes pero vos en tu lancha tenés lugar para una sola persona y tenés que decidir rápido ¿a quién salgás? ¿al árbitro de Antequera o a Carlos Torres? a ninguno no ya escuché todo quedó, quedó, quedó a ninguno a Carlos Torres ¿y qué le decimos a Antequera? que disfrute de la isla no, me trató mal me trató de paraguay un muerto hambre tiene que ser así ¿y disculpa? ¿nunca te pidió? no, jamás jamás y además que tuvo problemas con otra gente también ahí del partido no, era buen chico entonces no tenía la mano de los 70 euros sí bueno, vamos a la siguiente pregunta contanos una anécdota más simpática que hayas vivido relacionada al fútbol esa imposible de olvidar de olvidar, digo bien que siempre recordás y te hace reír mucho a las anécdotas con Ricardo Tabarello ¿verdad? nos gustaba mucho el Villar nos gustaba mucho el Piqui Bolli recuerdo que nos fuimos a jugar un amistoso en Monterrey, México ¿verdad? y no teníamos lugar de jugar el Piqui Bolli no teníamos patio entonces había un pasillo largo en el hotel y trajimos nuestros calzados nuestros campeones y pusimos como red y empezamos a jugar ahí empezamos a jugar Piqui Bolli en el hotel y además un quilombo después ya se quejaron la gente todos los vecinos vecinos de los hoteles del hotel ¿verdad? y nos llama el profe y nos manda las mieras después en Bolivia jugábamos a las cartas ¿verdad? con Ricardo jugábamos a las cartas como que estábamos en la aclimatación aclimatación con la selección creo que fue y no había nada que hacer y jugábamos a plata jugábamos a el que ganaba 7 partidos llevaba 100 dólares ¡Upa! buena plata y nunca llegábamos a 7 llegábamos a 5 después bajábamos a 4 bajábamos a 3 y nunca nadie ganó ni un peso son cosas que pasábamos muy caro podía aprovechar también de mí un fuerte abrazo ¿cuál fue la mayor tristeza y la mayor alegría en tu vida? a nivel personal a nivel deportivo lo que quieras la mayor tristeza fueron las lesiones que tuve que fueron varias dos o tres operaciones en el tobillo uno de pubalgia y uno no me operé la rodilla pero tuve una distensión muy fuerte esas fueron las peores ganas y lo bueno relacionado al fútbol es salir campeón con Olimpiadas Libertadores y en la recopa bueno Paco se te aparece Dios en tu habitación y te dicen Paquito te portaste mal y no sabes te tengo que castigar te voy a desterrar por un año entero en una isla desierto donde vas a estar totalmente solo para que pienses lo mucho que hiciste pero como Dios es bueno te va a permitir llevar tres cosas para atenuar la soledad ¿qué tres cosas llevarías a esa isla desierto? no valen perros no valen personas cosas llevaría mi mi asadito ¿está bien? claro mi sobrancita mi musiquita y estar ahí ah muy bien asado, música que hice verdad bueno vamos a empezar a atenuar la soledad con eso con equipo hecho no tenés lo pago de música acá cualquier cosa vamos a venir a Carabaca a aplicarla acá sin problema cuando quieran a Federico no le quiere deber ganar no terrible olvidemos de eso Paco en tus tiempos de hincha fanático de adolescente o de infancia ¿cuál fue el jugador al que más aplaudiste y cuál fue al que más insultaste? no digas no porque siempre todos alguna vez insultamos a alguien o idolatramos a alguien sí otra anécdota yo tenía unos amigos acá en la ciudad Romerito vivía acá a Media Cuadra y creo que él llegó de Europa o de Brasil ya llegó en el año 89 más o menos Romerito llegó 89, 90 y como que ella llevaba mucha gente nosotros armamos lo que ahora la barra de la barra se llamaba y nos fuimos entre 10 y 15 locos ahí a cantarla Romerito era nuestro tenía 16 y 7 años también ya estaban practicando luqueño y a él fue lo que siempre le le apoyaba era mi hijo sí era mi hijo y después jugué con él y en realidad nunca le grité a nadie porque no soye gritar porque como que jugar fútbol no me gusta gritar porque tampoco me gustaría a mí que se me grita claro muy bien vamos a la siguiente pregunta se te aparece el diablo en tu habitación y te dice Paquito yo te voy a conceder lo que más deseas Garnero va a entrar en corto circuito con los dirigentes por cuestiones contractuales y se va a ir de Guaraní a Olimpia Juan Alberto Acosta decide ponerte al frente del plantel y por algunos resultados positivos te confirman y comienzan una exitosa campaña con final de Copa Libertadores incluida y un campeonato local Guaraní campeón de la mano del Paco Stech lo que despierta el interés de Marco Trovato quien se cansa de Garnero lo despide y te contrata para el 2019 las cuantas tiene que quedar en para uno y sabe que vos sos el DT indicado para encarar este proyecto pero me tenés que firmar acá y en el contrato las cláusulas son A tenés que resignar el 30% de tu dinero mira que el diablo también cobra peaje ve Luqueño cae en un pozo sin fin que lo lleva a tener una larga estadía en la intermedia y C una de tus sobrinas se va a casar con un futbolista perdón una cláusula más por el diablo en este caso la última tenés que mudarte de Luque y no vas a poder vivir en esta ciudad por un tiempo importante firmas el contrato Paco te digo me estás tirando le puso en aprietos son las cláusulas del diablo el diablo es terrible su peaje es muy costoso hay que leer bien el contrato tengo que leer bien Federico está jodido por ahora no firmas por ahora no no te querrías y eres de Luque no la verdad que no la verdad que no y la sobrina con un futbolista te gustaría en el futuro ella decidiría lo que a ella le gusta pero encantadísimo me gustaría dirigir el club a mí para eso voy a estar estudiando siempre tratando de ir adquiriendo experiencias buenas para ir a hacer las mejores cosas dentro del grupo y ojalá yo quiera que algún día se dé momento paranormal del programa Paco todos tenemos una historia que da miedo genera escepticismo algún juego alguna participación en el juego de la copa alguna aparición fantasmal de un santo de un abismo movimientos de muebles en una casa alguna tarotista que acertó algún vaticinio cuestiones similares queremos saber cuál es el momento paranormal en la vida del Paco paranormal si alguien que te haya acertado algún vaticinio alguna historia alguna historia algún fantasma que te haya aparecido o en la vida limpia de un movimiento raro que tuvieron la verdad que no la verdad que no nunca tuve cosas raras así de ese ídolo nunca tenía una experiencia ni que te hayan contado y en la vida limpia cuál es el mito ese de que se mueven todas las cosas cuando concentro mentiras yo en mi época no recuerdo que haya oye era demasiado bueno que ya no te parecía nada yo me iba a parar a dormir nadie me molestaba yo me iba a parar de cansar no en serio nunca nunca sentí nada además dormí en varias habitaciones abajo nunca sentí nada a no ser que hace poco o después que hubo un problema eso no sé en mi época no había bueno Paco con nosotros cómo la pasaste te divertiste te gustó la entrevista espectacular pasé súper bien con ustedes contento porque se hayan acordado de mí y bueno espero que no sea la última vez está bien vamos a tenerlo también a Paco más adelante pero para otras cuestiones de la televisión no va a ser nada atrevido Paco porque yo le veo a él tan nervioso así que es lo que me hagan preguntar no, nada que ver esto es para rememorar un poco todas esas cuestiones futbolísticas de los hinchas siempre están atentos los hinchas olímpistas que siempre siguen el programa están siempre atentos a lo que es el Paco Osteche que obviamente es un gran ídolo olímpista bueno Paco queremos agradecerte el tiempo queremos invitarte a Entreco el exclusivísimo restaurante donde va a comer toda la gente del fútbol ahí en Avedores del Chaco Casi Santa Teresa te vamos a dar un pase para dos personas vos o uno de tus hijos o un amigo que quieras llevar y queremos también regalarte un banner de solo emprendimientos intercambias con la producción una fotografía de una muy buena definición y nosotros te hacemos llegar después el banner que es solo emprendimientos te obsequia por participar del programa espectacular muy contento y ya voy a esperar el banner Paco los seguidores de Limpia se aprendieron a la charla y quieren saber que tiene Paco Osteche para regalarle a ellos no sé una camiseta o un chorcito o una media alguna canillera que usó autografía algún chicle que tenés guardado por ahí voy a buscarle voy a buscarle esta entre una camiseta o un buzo ah muy bien voy a buscar tranquilo tengo que buscar entre mis cosas chichas se van a aprender de eso muy bien así como muchos ídolos de Limpia pasó Francisco Paco Osteche por esta edición de Sin Falta TV también han pasado varios del equipo franqueado por la radio la 95.1 FM donde también estamos de lunes a viernes de 15 a 16 horas rompiendo las bolas y recibiendo algunas cosas los viernes el programa serio con Marcos y con Chori la parte investigativa y de luna juega toda la joda con todos nosotros pero no tan joda estamos rescatándole también a los muchachos los que habitualmente son ídolos pero viste que se fueron se fueron y después no sabemos nada información con muchas jodas información con muchas jodas te divertís siempre de entrada cuando no tienen nada que hacer a las 3 y las 4 de la tarde prendan la 95.1 así mismo y bueno Federico en la siguiente pregunta Paco Osteche dijo que se va al compatriota casi no le saludo a nadie pero ¿y a quién Paco Osteche en la cancha? a Carlos Torres a Carlos Torres porque él denuncia y recuerda que el árbitro Antequera le dijo paragüeyo muerto de hambre y nunca le pidió disculpas entonces es como que lo marcó y dice ya está ya pasó entre Torres y Antequera lo salvo a Torres por el simple hecho de ser paragüeyo y bueno que locura normal eso de repente suele pasar mucho también y no le firma al diablo acordate no le firma al diablo dice muy tentadora la oferta pero no le firma nada que tenga que ver con el diablo y bueno cada decisión de cada uno pero Paco Osteche era un tipo que de repente le hacían alguna falta y ya se levantaba y le decía él es muy calento al que le hizo la falta y le sacaba en tarjeta y se iba todo muy calentón por eso así como estuvo pasando también el loco González en la radio y te acuerdas que se habló del tema él jugaba mosquete mano a mano con ODD decía el loco González era un personaje el loco imagínate y tremenda todas las anécdotas que contó de Osvaldo Domínguez como todos ya lo han hecho todo lo que pasaban del plantel de 2002 del plantel de 2013 todo lo que estuvieron cercana o cercana todos concluyen que que ODD es un buen dirigente es un dirigente ganador y que a ellos obviamente les llegó esa motivación y a todos les hizo querer ser ganadores así que el Paco quiere crecer quiere avanzar en la carrera de director técnico ahora con un semaférico pero fíjate lo siguiente la producción plantea una situación que uno dice ¿será que se podría dar? y en la semana se comentó de un posible interés de Olimpia hacia Garnero Dani Garnero y mira que no es la primera vez que Olimpia entra en el feudo de Guaraní ahí está ahí está y qué pasa en la pregunta del diablo se plantea esa situación que el Paco iba a ser elegido después de Garnero bueno no sabemos si esto va a ocurrir en algún momento o no pero por supuesto el Paco mostró su interés para dirigir el plantel de Guaraní más adelante bueno hay que agradecer también a la gente de Trecot el exclusivísimo restaurante donde va a comer toda la gente del fútbol allí sobre aviadores del Chaco casi Santa Teresa pueden llamar recuerden al 613-539 y hacer las reservas ahí también van nuestros invitados el Paco Estechi se va a estar ligando también por allí al igual que el Loco González a disfrutar de de todo lo que es entrecote pastas, vinos todo, todo, todo y a la gente de Solo Emprendimientos obviamente por siempre mimarle a nuestros entrevistados no se olviden redes sociales si no pudiste ver el programa hoy canal de YouTube de Sin Falta Payria bueno, cerramos Sin Falta volvemos el próximo viernes desde las 22 siempre aquí por Paraguay TV HD gracias buenas noches el punto llanero es lo mío es aburrido no más verlo allá en la tele me lanzo a la cancha de palillo y con los compás de la cuadra jugaré mi propio mundo confía en ciencia aquí no hay violencia pura diversión